Hola, soy Miqueas. Soy Naila. Yo soy Milagros. Y somos alumnos de la Escuela Doctor Luis María Drago. Queremos invitarnos al programa Ver para Saber 2018. Bueno, más que nada les queríamos contar nuestra experiencia en el personal cual es bastante lindo porque generamos vínculos entre los compañeros. Además, cada uno de nosotros pudo ejercer un rol y un proyecto del tiempo. Además, este programa mejora la educación entre los cursos y también abre puertas a lo que es el mundo del cine. Así que, si están interesados en algo de eso, va a ir bien.